Comenzó la etapa testimonial en la megacausa ESMA que se tramita en el Tribunal Oral Federal Número 5 de Comodoro Pi. Por aquí pasarán casi 900 testigos, entre ellos sobrevivientes y familiares, en este juicio que se lleva adelante por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada. Es una etapa que se abre, que va a durar posiblemente cerca de dos años. Es terrible, ¿no? La magnitud que tiene este juicio. Tiene mucha importancia de varios aspectos. Uno del probatorio, como en todo juicio, los testigos son parte de la demostración de los hechos que acusamos. En algunos casos son sobrevivientes, entonces no solamente, o sea, son testigos y además son víctimas. No es alguien que ve un delito en la calle y no le pasa a él. Son testigos, víctimas y por lo tanto el juicio también tiene otro valor, además del probatorio, tiene un valor de reparación, si se quiere, de poder declarar, ya no ante la familia, ya no ante un entorno cercano, si poder declarar públicamente lo que le ocurrió ante un tribunal. Por otra parte, es muy importante para la sociedad porque son las pruebas concretas, casi humanas con sus cuerpos, de que lo que uno denuncia como un genocidio tiene víctimas concretas que todavía pueden reconstruirlo, ayudarnos a reconstruirlo para toda la sociedad. Esto es de nueva importancia de la tragedia que nos ocurrió en Argentina durante la dictadura militar. Este comienzo significa la coronación de una gran lucha que obviamente tendrá que terminar con la candena perpetua de los 67 imputados que hay en este momento. En lo personal es algo muy fuerte porque estos juicios fundamentalmente se basan en el testimonio de los sobrevivientes. Y cuando nosotros estábamos en la Escuela de Mecánica de la Armada, en el altillo, en el lugar que estuviéramos y que podíamos de alguna manera, aunque mínimamente hablar, teníamos el compromiso de que el que sale cuenta. Bueno, nosotros salimos y contamos y con eso nos llenamos de orgullo de estar a la altura del martirio de nuestros compañeros. O sea, nosotros estamos acá para decirle a ellos, nosotros estamos cumpliendo, vamos a testimoniar porque el testimonio nuestro les pertenece a ellos, no es nuestro, es todo lo que nosotros podemos decir y porque sabemos que esa es la prueba fundamental para la condena de los represores. Hace 36 años que estamos esperando esto, que estamos esperando que la justicia institucional oriente, encauce y se cumpla cabalmente respecto del genocidio que ha tenido lugar en nuestro país. Yo tengo una mezcla, como todos los familiares, de alegría y de pena. Reconozco que este juicio es el resultado de todos esos años de lucha de las madres, las abuelas, los hermanos, los familiares, las personas y grupos que comprenden lo que es el cimiento de una democracia. Dentro de un momento va a ser testigo, va a ofrecer su testimonio, Liliana Andrés, mi cuñada querida, que cuando convivía con Daniel Antocolets, mi hermano, fue secuestrada en noviembre del 76. Tenemos que recordar que se trata de un crimen de lesa humanidad, cometido en forma sistemática y masiva por las Fuerzas Armadas de este país, con enorme complicidad civil. Entonces, algunos de esos responsables están siendo llevados a juicio, a este juicio cuyo testimonio, cuya etapa testimonial empieza ahora. Son solamente 70 y pico de represores que van a ser puestos en el banquillo, algunos de ellos ya condenados por otros hechos que son también crímenes contra la humanidad.